¿Sabías que las personas bajitas suelen reírse solas porque escuchan chistes de las hormigas? ¡Vale, adazo! Advertencia número uno No, bueno, ya, perdona, sí Bájale de huevos, wey, bájale, bájale de hue... Wey, tu jefa regresa de la firma de boletas Acercándose, he venido bien, ya Y escuchas que va entrando tu cuarto No me va a doler, 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 no me va a doler Algunos centímetros más tarde Hola, bonita Hola, bonita Hola, bonita ¿No te cansas? ¿De qué, nena? ¿De que te ignore? No, nena El que persevera alcanza Mateo 2413 Cosas de hombre O en la básica, se entera que no le gusta escuchar Nutella y comer Nirvana Me das lástima, Prime O en la burra que te gusta, te confiesa sus sentimientos Todo le sale bien a Milhouse Bot hacia tu mejor amigo Nadie quiere a Milhouse Cuando los egipcios veían un gato por primera vez Vas a ser un dios y te gustará Cuando tu cruz te responde el mensaje que le mandaste hace un año Si tienes un sueño Tienes que perseguirlo Y dice que te vayas a la burra ¿Valió la pena? ¿Valió la pena pasar el resto de tu vida aquí? ¿Valió la pena? Ha valido cada maldito segundo Cuando haces el examen de matemáticas El hechicero Y saca la mejor nota del salón Con sus poteres Bot se te olvidó poner el nombre y saca cero No, no, otra pregunta nada más ¿No te parece eso, imbécil? Tipo de dioses Uy, uy Uy, uy, uy Ese es un dios ¿Qué hombre? ¿Qué macizo? El min que hace la tarea cuando pasa el listo en la escuela ¿Uy, eres calvo? Seguro de que no se nota sal Calvo, calvo Calvo, calvo Calvo, calvo Calvo, calvo Calvo, calvo Calvo, calvo Y te regalan un pe Oye, eso es un insulto para mí ¿Quieres ser mi novia? ¿Quieres ser mi novia? Sí ¿Pero por qué me aceptas? Si estoy feo No me importa lo de afuera Te amo Insensatos Alteraron el orden natural de las cosas ¡Aaah! Güey, estás comiendo Y tu dog se te queda viendo ¿Qué me ve, Ramírez? ¿Qué me ve? Bueno, no tienes la plantilla Pero sabes dibujar Eso es Sin duda alguna La forma completa Del ultra instinto Bueno, voy a subir una historia ¿De gusto? No 100% Te quiero hacer una pregunta Pero me contestas rápido Vale ¿Quieres ser mi novia? Yo voy a mi destino Y voy a ganar Rápido 50 minutos de la programación Del viejo Cartoon Network Es sublime Yo describiendo a mi crush Rico, exquisito Maravilloso, increíble, apetitoso Sabroso Ella describiéndome Puta, qué asco Uy, 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 uy Qué macizo Es sublime Adolescente mudo Se convierte en cantante famoso Eso sí que es otra onda Cocinar es mi pasión Cuando competías con tu novia Por ver quién amaba más al otro Al final te dejó Y tú aún la sigues amando Tú no eres competencia para Yoshi Guas guas por cada cosa estúpida que vea Pondré un peso en este bote de mayonesa Brazo No manch Alguien que libere celulares En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Sal demonio de ese celular Maldito hijo de Satanás Amén y Amén Ya está liberado Qué divertido es ese hijo O en todavía faltan 10 minutos Para que acabe la clase Y un alumno Ya está recogiendo sus cosas ¿A dónde vas, imbécil? Espera, ¿qué? ¿Y esto? Insensatos Alteraron el orden natural de las cosas Noticia Asteroides acerca a la Tierra Después de Navidad Qué agradable sujeto Seguro está pensando en otra Es un cerdo Degenerado Cerdo depravado ¿Por qué hay un tipo Sacándome una foto en mi habitación? Buena pregunta hermano Buena pregunta Cuando te quedas en tu habitación Jugando mientras finges Estás durmiendo Perfecto Pero escuchas a tu mamá acercarse Escóndanse Viene acercándose un ki maligno Pobre, su papá debió ser retardado ¿Qué es lo primero que debes hacer con el cadáver? Verificar que no tenga signos vitales ¿Y por qué pusiste a revisar sus bolsillos? Dime un maleante de esa Oye Oye, Bob Te escuchía, te escuchía, te escuchía, te escuchía, te escuchía Noticia El misterioso caso de las palomas con sombrero de convoy De Las Vegas Qué elegancia la de Francia Deberías llamarte Bob elegante Gritaron Arriba a los fieles Y pues Ya no sé cómo regresar a mi casa Cosas de hombre Adiós escuela Hola rap Mi abuelo un día me platicó Que a él le tocó ver el Titanic Y que desde el principio Él le advirtió a toda la gente Que ese barco se hundiría Pero no le hicieron caso Todos lo tacharon de loco Sin embargo Se lo volvió a advertir En varias ocasiones Hasta que lo sacaron Del cine Respuesta ingeniosa Entonces le dijo No te preocupes No muerde Y que lo muerdo Güey, eres ciego Y te llamas Casimiro Y te apellidas Buenavista Miraflores Insensatos Alteraron el orden natural De las cosas Neta me gusta Desde que te vi de ese día De la balacera No tenías otro recuerdo Chale Soy todo un galán Hay estafas que duelen En lo más profundo del corazón Fuimos timbados Timbados Embaucados Fuimos embarajeñados Esto ni siquiera existe Pero concuerdo contigo ¿Sigues enojado amor? No Bueno Regálame una sonrisa Ustedes sufren el frío Porque quieren Aplicachón Aplicachón Aplicación Chimenea Instalar Eres un hijo de puta Muy listo Desde luego Todo comenzó Como un juego Ahora están 200 kilómetros Lejos de su casa A veces cuando planeas una cosa Te sale otra Completamente diferente Bueno Los niños de ahora Ya no se pelean Por ser el Power Ranger rojo Charles El mundo No es el mismo de antes Bueno Por fin Cobras Pero tienes que pagar Todas tus deudas Esperen No Es demasiado Es demasiado No No Subtitulado Subtitulado Subtitulado